Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como voy a compartir contigo, me he comprado una nueva cámara. La nueva cámara todavía no ha llegado y ya he vendido la anterior. Entonces, estoy en ese momento en el cual estoy sin cámara y voy a hacer un vídeo diferente en el cual voy a intentar compartir contigo algo que seguramente no conozcas y nos va a servir un poco para seguir en contacto tú y yo. Entonces, cuando vas a comprar una cámara nueva, algo que es un factor determinante es ver si tú te vas a situar delante de la cámara vas a ser un do-it-yourself filmmaker, como digo yo, o vas a estar detrás de la cámara como productor. Por lo tanto, hay cámaras más destinadas al uso de blogging o de grabarte a ti mismo y situarte tú delante de la cámara o cámaras de producción. Las cámaras de blogging lo que necesitas principalmente es una flip-out screen, es decir, una pantallita donde te puedas ver a ti mismo sin que tengas que conectar un monitor externo. Te interesa que los controles de la cámara sean fácilmente accesibles y que se pueda manejar desde el frente de la cámara y te interesa un autofocus que sea muy rápido, ¿vale? Para que te sea muy fácil empezar a grabar, simplemente pulsar un botón y poder grabar. Cuando son cámaras de producción y tú te vas a situar detrás de la cámara, entonces vamos a muchos más aspectos técnicos, aspectos de especificaciones técnicas y en ese campo pues sabéis que están las Blackmagic, las Lumix, son cámaras muy potentes para la parte de grabación de vídeo, de talonar y todo esto, ¿vale? Bien, pero esto no es lo que hoy quería compartir contigo. Lo que quería compartir contigo es que también cuando vamos a las especificaciones técnicas hay dos tipos de especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas más de marketing, las que se han creado para poner de cara al público y que el público lo tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión y luego otras especificaciones técnicas que no se comparten con la gente y que son las especificaciones técnicas reales, ¿vale? Es decir, las que realmente determinan qué componentes son los que tú realmente estás comprando, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, lo que quiero hoy compartir contigo es que todas las cámaras full frame de 24 megapíxeles, que son la mayoría de ellas que vemos en el mercado a unos precios razonables, todas tienen exactamente el mismo sensor y es el sensor Sony IMX410, ¿vale? Este que ahora mismo estáis viendo aquí en pantalla. Entonces, este sensor lo montan todas las Lumix S1H, la S1, la Lumix S5, la monta la Nikon Z6, la monta la Sony A7 III, la monta la Sony A7C, ¿vale? Es decir, todas estas cámaras comerciales que estamos viendo hoy día y que tienen 24 megapíxeles, todas tienen el mismo sensor, ¿vale? Esta es la especificación técnica que no comparten contigo las marcas, se quedan más en el otro plano, más del marketing de, pues si te doy 422 en 10 bits, o yo te doy un autofocus bueno, o yo te doy dos slots de tarjetas, es decir, están en otros aspectos que también son técnicos y también son importantes, pero que tenéis que saber que el corazón de todas ellas es el mismo, es el Sony IMX410, ¿vale? La única compañía que hace todavía sus propios sensores es Canon, aparte, es decir, Canon no utiliza esto, pero el resto todas utilizan esto en 24 megapíxeles de full frame, ¿vale? ¿Y qué sensor es este? ¿Vale? Vamos a ver un poco las especificaciones técnicas. Este es un sensor que puede grabar hasta 14 bits en RAW, ¿vale? Para fotografía y que tiene dos modos de lectura, tiene el modo de lectura de todos los píxeles a la vez o todos los píxeles y hacer un cropping en 4K, ¿vale? Es decir, leer en lo que sería este sensor de 24 megapíxeles tiene más o menos un 6K de tamaño en megapíxeles y lo que puede hacer este sensor es leer los 6K y reducirlos y entregártelo en 4K, ¿vale? Con una altísima nitidez. Algo que también tiene aquí, pues bueno, tiene un bus de 8 líneas y es un backside illuminated sensor, ¿vale? O sea que todas, da igual que mires la Lincoln Z6, las Lumix, las Sonys de 24 megapíxeles, todas son BSI, ¿vale? Backside illuminated, porque todas montan este mismo sensor, ¿vale? ¿Qué más es relevante de este sensor? El tamaño de los píxeles, ¿vale? Son de casi 6 micras, ¿vale? Son todos cuadrados, ¿vale? Completamente cuadrados en horizontal y en vertical y son todos de casi 6 micras de tamaño. Por lo tanto, no os perdáis el tiempo en ver comparaciones en YouTube de cuál es más luminoso o cuál tiene mejor sensibilidad a la luz. La Lincoln Z6 o la Lumix S1H o la Sony A7III o la Sony A7C. Todas son igual de luminosas, todas tienen el mismo tamaño del píxeles, porque todas tienen el mismo sensor, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que unos le ponen el filtro anti-aliasing, otros se lo quitan, como hace Lumix. Son pequeñas variaciones, siempre con el mismo chip, con el mismo IMX 410, ¿vale? Bueno, ¿y qué características tiene este sensor? Aquí tenéis la sensitividad, ¿vale? La sensibilidad, el tema de datos más técnicos, pero lo que tienes que conocer es que este sensor está genial, lo publicó en el año 2018 Sony, ¿vale? Semiconductors, ¿vale? Lo que puedes ver aquí. Y tiene dos modos de lectura, ¿vale? Puede trabajar con el sensor completo, a 24 megapíxeles, ¿vale? Hasta estos frames per second que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, este sensor, da igual que lo monte en Nikon, Panasonic, Sony, este sensor solo puede funcionar en modo full frame hasta 30 FPS, ¿vale? Como podéis ver, estos valores de aquí, el máximo es este, 40, ¿vale? Pero nunca puede llegar a 50 ni 60 FPS, ¿vale? No puede llegar porque las especificaciones técnicas del sensor en estos modos de lectura, el modo readout 0, 1 y 2, son los únicos, ¿vale? Que, y de hecho, este tampoco valdría, el primero, ¿vale? Por lo tanto, solo el modo 1 y el 2 son los que permiten estar hasta un máximo de 30 FPS, ¿vale? Por lo tanto, aquí, da igual que estés grabando en 24 FPS, en 25 o en 30, pues este es el modo, ¿vale? Luego sabemos que la Sony A7 III tiene un pequeño crop mínimo en 30 FPS, un crop de 1.1, pero este crop no se debe aquí a un problema con el sensor, sino será más bien un tema del procesamiento de la cámara, del procesador, y que leer mayor tamaño de sensor, pues requiera mayor procesador también, ¿vale? Y luego, como podemos ver aquí abajo, hay una cosa muy interesante, y es que trabajando en modo APS-C, en modo 12 megapíxeles, es decir, en modo crop, ¿vale? Veis que estos valores de aquí, estos de aquí, son el doble de tamaño de los que tenemos aquí más abajo, ¿vale? Entonces, aquí en modo crop, sí que se puede trabajar en 12 megapíxeles a más FPS, ¿vale? Entonces, con estos dos de aquí modos, el modo de lectura 21 y el 22, permitiría en modo APS-C, ¿vale? De funcionar a 50 y 60 frames per second. Y esto es lo que está haciendo Lumix, ¿vale? Cuando te ofrece, pues que su cámara de 24 megapíxeles sí que funciona a 50 o 60 FPS, ¿vale? Esto lo hace trabajando en el modo 21 y 22 en modo APS-C. Y sin embargo, por ejemplo, Sony no ofrece esta opción, bueno, pues quizá Lumix ha buscado un aspecto más marketingiano, es decir, decir, oye, esta cámara graba a 4K a 60 FPS, pero es verdad que esos 60 FPS solo se logran en modo APS-C haciendo un crop. Es decir, que si tú tenías ya una composición y estabas con un objetivo, tienes un encuadre, y de pronto, solo por aumentar los FPS, en vez de grabar a 30, tienes que pasar a 60, quieres pasar a 60, y de pronto se te estrecha todo, ¿vale? Es decir, que ya el encuadre ya es otro diferente, pues bueno, desde la perspectiva de usabilidad, es posible que Sony haya decidido no hacerlo por este motivo, por usabilidad, y Lumix haya decidido ofrecerlo, porque al fin y al cabo es una alternativa más que tienes y que te puede ser útil, ¿vale? Lo que sucede también es que, lógicamente, los procesadores tampoco hacen falta que sean muy potentes para esto, porque ya hay un tamaño de sensor más pequeño que leer, ¿vale? A una frecuencia más rápida, ¿vale? Al fin y al cabo, 30 FPS es tomar 30 instantáneas en un solo segundo, trabajar a 60 es exigir el doble al procesador y al sensor, pero como lo haces en modo APSCC, en modo crop, al final son menos megapíxeles, son la mitad de megapíxeles, ¿vale? Solo 12, trabajando al doble de velocidad de instantáneas, ¿vale? Capturando 60 frames, en lugar de solo 30, cuando estás en modo full frame completo, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que quería compartir contigo en este vídeo era este tema, es decir, no os volváis locos mirando a ver qué cámara tiene un mejor sensor o cuál tiene mejor sensibilidad a la luz, porque salvo que te vayas a otro modelo de cámara diferente, si te vas a la Sony Alpha 7S III, que lo que han montado es un sensor diferente que en vez de ser de 24 megapíxeles, es de 12, ¿vale? Entonces, con uno de 12 tienes el doble, en principio el doble de tamaño por píxel, es decir, que en vez de tener casi 6 micras, en el caso del 24 megapíxeles, pues en el de 12 serían prácticamente el doble, ¿vale? El tamaño de cada píxel, por lo tanto, la sensibilidad es muchísimo mayor, ¿vale? Pero es verdad que la ventaja de este de 24 es que hace una lectura del sensor completo en 6K, luego hace el crop en 4K y la calidad es muy muy alta, porque lo que estamos diciendo internamente te está reduciendo una instantánea de 6K de resolución en 4K. Entonces, esto también tiene algunas ventajas. Otra ventaja que tendría este sensor frente al de la Sony Alpha 7S III es que te permite este modo que hemos dicho en modo crop APS-C. Esto te lo ofrecen tanto Lumix como Sony y es que si tú, por ejemplo, es decir, tú tienes una lente, ¿vale? Y de cada lente puedes sacar como dos lentes, ¿vale? De alguna forma, por decirlo así. Si tú coges un objetivo que, por ejemplo, va de 28 a 60, ¿vale? Un zoom de 28 a 60, si lo pones el 60 en modo APS-C, se multiplica por 1,5. Por lo tanto, un zoom pequeñito de 28 a 60 de Sony, si lo pones el 60 en modo APS-C, te llega a 90. Por lo tanto, al final, podríamos decir que tienes un zoom de 28 a 90, ¿vale? Aprovechando el modo crop de APS-C. Es decir, que este modo crop que hemos dicho del sensor te permite de cada objetivo sacar dos objetivos o dos focales, ¿vale? La focal nativa, la real del objetivo, y el mismo poniéndolo en modo crop APS-C, lo multiplicas por 1,5 y tienes otro objetivo diferente, ¿vale? Si tienes el objetivo, por ejemplo, 28 milímetros de Sony, ¿vale? Pues, oye, si lo multiplicas por 1,5 te queda alrededor del 50 también y ahí tienes ya con un 28 puedes también tener un 40 y pico, ¿vale? Es decir, ya tienes ahí como dos objetivos. Este modo crop, desacargamos dos en uno, no lo tendrías en la Sony Alpha 7S III porque, lógicamente, el sensor, como ya es de 12 megapíxeles, pues ponerlo en modo crop lo llevaría a solo 6 megapíxeles, ¿vale? Y entonces, pues no sería una buena calidad, ¿vale? Entonces, este es el motivo en el que este modo crop en APS-C solo lo tienes en el modelo de cámaras que tengan, que esté montando el sensor CMOS IMX 410 de Sony, ¿vale? Y, bueno, tampoco, lógicamente, las cámaras que tienen son de alta resolución, ¿vale? Todas las Sony R que tienen, pues, 48 megapíxeles o más, estas cámaras tampoco están montando este sensor, están montando otro diferente, ¿vale? Pero todas las Fulfuring que encuentras en el mercado que son de 24 megapíxeles están montando este sensor y, por lo tanto, puedes esperar la misma calidad audiovisual o visual, perdón, de captura de imagen en todas ellas, ¿vale? Luego son todos esos extras que montan cada fabricante dependiendo si hacen una cámara para bloggers o hacen una cámara para gente que esté detrás de la cámara. Es decir, ya se dirigen a diferentes objetivos, públicos objetivos, pues, creando una cámara con, pues, diferentes características. Esas características o especificaciones técnicas de las que os hablaba que son más las que se sitúan de cara al público, ¿vale? Y, bueno, esto es todo lo que tenía hoy que compartir contigo. Espero que te parezca interesante este tema. Agradeceré, pues, los comentarios que me pongáis debajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.